Pedir ayuda al amigo o amiga de tu ex para reesperarle. A ver, tienes que saber varias cosas. Uno, todo lo que le digas a su amigo o a su amiga, lo sabrá inmediatamente tu ex. Inmediatamente o muy pronto. Por mucho que creas que te llevas bien, que hay buen rollo, etc., no olvides que primero es su amigo y luego, en todo caso, es el tuyo. Por mucho que se lleve bien contigo, no lo olvides. Mucha gente me dice, por ejemplo, me encontré amigo de mi ex, muy buen rollo, hablamos, charlamos, quedamos por otro día a hacer footing, muy bien, nos llevamos muy bien. No sé si preguntarle por mi ex. Aunque te lleves bien, recuerda, es amigo de tu ex. Así que mucho cuidado y no pienses en usar amigos de tu ex para saber de tu ex, porque es un enorme error. Primero, solo conseguirá rayarte. Segundo, te puede mentir, porque eso no lo has contemplado. A lo mejor, el amigo que preguntas, o le gusta tu ex, o le sobreprotege mucho, simplemente no quiere hacerte daño, etc., y te puede mentir también. Te puede dar información inveraz, te puede dar información que él no la sabe, pero más o menos... Es mucho lío, realmente, porque la gran regla de esto es que no hay que meter a terceras personas porque te puede salir el tiro por la culata. Tú te puedes creer que es un arma para saber de tu ex. Y no, a ver, un amigo de tu ex no es como una ventana en la cual tú miras y ves lo que hace tu ex, ves la realidad, no. Sino que es una especie de filtro, que te puede filtrar malas cosas, puede salir todo realmente mal, tu ex se puede enterar, se puede calear mucho, la puedes alejar... Y de las cagadas que hace la gente a la hora de recuperar a tu ex, esta es una grandísima cagada que mucha gente no tiene en cuenta y que es importantísimo saber y no cometer este error que es que cometéis muchos. Además, tienes que tener en cuenta una cosa esencial, y es que las cosas entre tú y tu ex son entre tú y tu ex. Nadie más. Lo mismo cuando eres tu pareja. Las cosas de pareja son siempre pareja. No hay que meter jamás a terceras personas, ni padres, ni madres, ni amigos, ni familiares. No. Es entre tú y tu ex. No metas a nadie más. Ni amigos, ni familiares tuyos, ni suyos, ni nada. ¿Por qué? Porque piensa además que si tú quieres recuperar a tu ex y quieres estar un día junto a tu ex, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se está hablando mal de tu ex de otro rato a tus amigos? Tus amigos no van a tener una buena visión de tu ex. No conozco o apenas conozco amigos que te animan a recuperar a tu ex. ¿Por qué? Porque tú solo dices tu parte, dices lo malo, cómo te sientes, y te invitan tus amigos y demás cogiéndolo como un poco de tigre a tu ex. No es bueno ir a recuperar a alguien fomentando tu entorno para que no lo acepte. Eso es absurdo. Resquebraja mucho la relación. ¿Por qué no es lo mismo estar tú con tu ex? Que ya estás más o menos recuperando y estar con tus padres que no saben los... Te quemas y te quemes no saben nada, estos cortan y vuelven. Que saber los detalles no les va a hacer mucha gracia. Es meterse en problemas realmente innecesarios. También un poco faltar al respeto a la relación. Porque la relación entre dos personas se debe quedar siempre entre dos personas. Veo que hay mucha gente que mete a los padres de su ex ahí en medio. ¿Por qué? Porque los padres de su ex le adoran mucho, etc. No, no hagas eso. Eso solo logrará que cabez a tu ex. Y tú realmente quieres recuperar a alguien porque su padre le obliga o le presiona que esté contigo. Realmente tampoco te quieres que quieres que alguien esté contigo medio presionado. Eso terminará estallando por algún lado. Muestra que eres un auténtico caballero o una auténtica señora y no uses a los padres o familiares de tu ex para recuperarlo. Con eso te mostrarás mucho estilo. Además que no hay que ir nunca diciendo que quieres recuperarle, sino que hay que hacer unas estrategias y siempre presentarse como un amigo. O como si no tuvieras ese interés. Pero si ya estás usando a sus padres, solo lograrás agobiar, que se tiene más para atrás. A ver, tú querías estar con alguien que te presiona con tus propios amigos o tus propios familiares, ¿verdad? Que no te ibas a cabrear. Pues eso es justamente lo que va a pasar. Así que no lo intentes porque he visto cientos de casos hacer eso y nunca funciona. Así que no lo intentes otra vez porque no te va a funcionar. No debes agobiar a tu ex. Si necesitas ayuda de terceras personas es que le estás agobiando. Así que no lo hagas. Si tienes mucha necesidad de hablar con alguien o soltarlo a alguien lo oidar, es cogerse a un amigo de confianza de sus típicos amigos que no juzgan y simplemente te escuchan. No te cojas a un amigo que se te ponga en plan gurú. Porque gente en plan gurú que no tiene ni puta idea, de nada hay mucha. Te van a dar consejos malísimos. ¿Por qué? Porque ellos no son expertos en recuperar a un ex. No han tratado más de dos mil casos como yo, han asesorado personalmente y han ayudado personalmente a recuperar. No tiene ni puta idea. Es como si a mí me viene alguien a preguntar sobre el astronauta, de cómo hacerse astronauta y yo le empiezo a decirse cómo se fabrica un cohete sin tener ni idea. Pues eso es básicamente lo que tú pretendes. No pidas consejos, amigos. Simplemente búscate un amigo o amiga de esos que saben escuchar y que no te van en plan gurú. De esos que son discretos. Si necesitas mucho desalgo, pues haz eso. Lo ideal sería que no, pero bueno, entiendo que hay gente que puede necesitar desahogarse con algún amigo. Así que no vayas con un prego... Vale, no vayas con eso, pero si tienes mucha urgencia, un buen amigo de confianza, que no vaya en plan gurú. Bien, si quieres recuperar a tu ex, recuerda que tienes mi autocurso disponible de cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com, en el apartado audios, busca cómo recuperar a tu ex.